Música Los símbolos de Zahua, la bicicleta, el puente de Zahua, que también es algo que nos caracteriza y que queremos mantener también. El abuelo es una persona muy espontánea. El abuelo es una gente muy arraigada a su pueblo, a sus semejantes. Los que convivimos dentro de Zahuala Grande, las mismas personas que estamos. Somos personas que nos identificamos por una idiosincrasia muy especial, donde hay un Zahuala enseguida cesado, tanto en la salte como en la vida común, en todo. El Zahuala es una gente muy identificable donde quiera que llegue. Como Zahuala nos identifica tantas cosas, que aunque estemos en La Habana, aunque estemos donde estemos, siempre el terruño, nuestras raíces, siempre nos llama y tenemos que virar las calles anchas, las aceras anchas. No podemos decir de mucha limpieza, pero están bastante limpias. La amabilidad de Zahuala, la hospitalidad de Zahuala, el sentirnos como familia. Una persona muy viva, una persona que es luchadora, tiene que luchar. En la situación que estamos todos los Zahuala, una persona que no se duerme, una persona que tú lo ves muy atenta. ¡Suscríbete al canal!